Familia y esta pasta con Loroco los va a volver locos a ustedes y a su familia por lo rico que sabe utilizando el Loroco Mamalicha, ya sabe una tradición en sabor. Lo primero que vamos a hacer es cocinar nuestra pasta, en esta ocasión vamos a utilizar farfale, vamos a poner un poquito de aceite, después vamos a poner un poco de sal y pimienta y un par de hojitas de laurel. Recuerda que tenemos que saborizar nuestra pasta, la vamos a dejar cocinando por aproximadamente unos 15 minutos que en agua hirviendo a que quede al dente. Mientras tanto vamos a hacer nuestra salsa, una botella de Loroco, vamos a tomar un poco de cilantro, aceite, una bolsita de crema hondureña, el amanecer, nuevamente la línea de lácteos Mamalicha es una delicia, ya sabe. Vamos a poner una taza de leche, media cebolla picada, una cucharadita de ajo y lo vamos a licuar. Después en una olla vamos a calentar un poquito de aceite de oliva y vamos a cocinar nuestra salsa, aproximadamente unos 10 minutitos. Después agregamos nuestra pasta que ya está lista, al dente, vamos a revolver y está listo para servirse. Lo vamos a adornar con un poquito de chile morrón rostizado, un poquito de perejil picadito y lógicamente el plato tiene que llevar parmesano. Y así es como tenemos nuestra pasta con Loroco estilo Mamalicha, utilizando Loroco Mamalicha y la crema El Amanecer Mamalicha. Recuerde, sigan nuestras redes sociales porque Mamalicha es una tradición en sabor. Unip más dorado. Unip más dorado. Unip más dorado. Acá, un poquito.